...en torno al decreto que flexibiliza las condiciones para importar basura de otros países. Para hablar al respecto hemos convocado al profesor César Barbero, docente de química de nuestra universidad. Gracias por acompañarnos. Gracias. Profesor, ¿cuál es su visión respecto a este tema que ha generado polémicas? Sí, bueno, obviamente creo que estamos en una situación particular en este momento que genera también opiniones encontradas en muchos temas. Pero la lectura del decreto, incluso de algunos sitios de noticia original, fue que este decreto es más restrictivo que el decreto anterior. Primero porque el decreto anterior es anterior a la reforma de la Constitución y la reforma de la Constitución es la que en la nueva Constitución, en el artículo 41, se prohíbe la importación de residuos peligrosos. O sea que un decreto en el cual se permitiera la importación de residuos peligrosos implicaría, sería una legislación inconstitucional, digamos. Entonces, lo que pasa es que la diferencia está en el planteamiento de que ahora no se puede importar ningún tipo de basura. Solamente se puede importar material reciclado. Anteriormente se podía importar un residuo siempre y cuando el originante, o sea, de otro país, dijera que era no peligroso. O sea, pusieron certificación de que era no peligroso. El problema es que muchas de las cosas que nosotros reciclamos no son peligrosas, per se, pero son basura. Entonces, si importamos basura domiciliaria de Uruguay, por ejemplo, no es peligrosa. Y Uruguay correctamente va a decir que no es peligrosa, pero eso no significa que sea permitido. O sea, la legislación argentina no prohíbe, no podemos importar basura desde ese punto de vista. Entonces, la cuestión básica es tratar de decir lo que sí se va a poder importar, por ejemplo, es material reciclado de cartón, por ejemplo. Eso no estaba ocurriendo, ¿no? Con anterioridad o sí. Sí, el decreto anterior permitía. Si el originante que vendía el cartón decía que no era peligroso por certificación, se podía importar perfectamente sin ningún problema. ¿Efectivamente estaba ocurriendo? ¿Usted tiene conocimiento de esto? No, no tengo idea porque es una cuestión industrial, digamos. La Argentina utiliza ese reciclado de algunos materiales. Hay un material particular en el cual nosotros tenemos más experiencia, que es el PET, que es el plástico de las botellas gaseosas, por ejemplo. La Argentina recicla, tiene una planta reciclada de material PET. Y que yo sepa, no importa PET, pero sinceramente no sé si lo hace o no. Igual, si importara PET, lo que estaría importando es el material que provino de una gaseosa, pero tiene que ser procesado como lo procesa, por ejemplo, la planta experimental de la Municipal de Río Cuarto. O sea, tiene que vender el plástico. Primero que tiene que estar puro, o sea, no puede tener otras partes de la misma botella que no son PET, porque no se puede usar. No puede tener la etiqueta o cosas por el estilo. Y segundo, porque la planta lo va a procesar de una determinada manera para volver a utilizarlo en una función, incluso en la misma función original. Además del cartón, ¿cuáles serían los otros desechos que estarían siendo permitidos importar a la Argentina? ¿Y con qué finalidad? Bueno, hay un desecho que seguro que se importa a la Argentina y que está en el nuevo decreto explícitamente explicado, que es la chatarra metal, ferrosa. La chatarra ferrosa no es una cuestión de que uno quiera reciclar. La siderurgia no puede funcionar sin chatarra. Entonces, desde que la siderurgia nació en Argentina en 1946, si no me equivoco, hemos importado chatarra, porque no hay posibilidad de funcionar y la Argentina en ese punto específico no produce suficiente chatarra como para... Eso iba a preguntar. ¿Realmente Argentina no produce suficiente residuo o no está organizada de manera tal de tener ese residuo clasificado como para producir esta, digamos, materia prima para la industria? En el caso de chatarra, durante mucho tiempo no tuvimos tanto material dando vuelta, digamos, auto por ejemplo, como para tener chatarra para nuestra propia industria siderúrgica. Pero en otros casos, sí es cierto, muchas veces se tiene que comprar porque no hay suficiente propio, digamos, o sea, no se recicla adecuadamente la cantidad necesaria. La mayoría, digamos, incluso lo que ha hecho la planta experimental es usar el criterio de los recicladores urbanos, etc. Pero no hay un programa de reciclado constante. En muchos países del mundo hay que reciclar todo el plástico, no es que, no es una cuestión de una iniciativa y que después alguien lo saca de la basura que uno tiró. Uno tiene que tirar el plástico por otro lado, también hay distintos tipos de incentivos para que no lo haga. Claro, el problema radicaría en que no se está clasificando entonces la basura, los residuos, entonces es necesario importarlos, pero producción de basura... Depende de la... Tenemos toneladas de producción. Bueno, el 80% de la basura es material orgánico compostable. O sea, la cantidad de basura no compostable es bastante baja, incluso en Argentina. Depende de... ¿Cuál sería el padrámetro de medición para decir que es baja? Porque de repente cuando uno tira sus propios residuos ve que hay mucho plástico, hay mucho cartón. Claro, hay que ver cuánto de utilidad tiene eso que uno está desechando, ¿no? Ese residuo domiciliario, hogareño. Claro, el concepto básico es ese. O sea, lo importante es la cantidad de energía y de materiales, en el caso de los metales o cosas por el estilo, que uno está desperdiciando si eso va al enterramiento. O sea, más allá de otras cuestiones. No es que la Argentina tenga problemas de enterramiento. Obviamente tenemos problemas muy específicos en la Ciudad de Buenos Aires porque tenemos concentrada mucha población en una zona muy pequeña. La Ciudad de Buenos Aires no puede manejar la basura y él tiene que... La Ciudad de Buenos Aires exporta su basura al Provincio de Buenos Aires, fundamentalmente. Entonces, hay muchos países del mundo que tienen ese problema, como países, Luxemburgo, Suiza, por ejemplo, y hacen eso, exportan la basura a otros países. O sea, hay países del mundo como Francia que permiten la importación de basura, no de residuos preprocesados. Basura completa. O sea, que esto ocurre en el mundo. Sí, ocurre. Ocurre en el mundo y van a ir a lugares como Hong Kong, Singapur, probablemente Taiwán, no tienen terreno para vivir, menos para poner basura. Obviamente tienen que... Y ahí está en la norma, por ejemplo, en la antigua y en la nueva están lo mismo, que dice que no está permitido traer basura ni aun cuando se nos pague. Porque, obviamente, Luxemburgo le paga a Francia para darle la basura. No es que a Francia le encanta la basura, sino que le pagan. O sea, es como una especie de uso de lugar de enterramiento porque Francia tiene mucho más territorio. Entonces, esto no está permitido en Argentina. O sea, si un país extranjero nos quisiera poner basura y diciendo, bueno, te pago para que vos le enterres en tu territorio o haga lo que quiera con basura, digamos, no está permitido. No está permitido tampoco por la norma esta. Mencionamos los cartones, el material ferroso. ¿Cuáles serían los otros desechos necesarios? El aluminio, el vidrio. ¿Y para qué el aluminio, para qué el vidrio? O sea, ¿cuál sería el destino final que tienen esos elementos? Bueno, el aluminio es un... Digamos, en realidad el aluminio se usa la latita descartable de aluminio. Es un material reciclado. O sea, tiene muy poco aluminio, pero es recuperable. Entonces, y es mucho más energéticamente positivo recuperarlo que volver a producir aluminio nuevamente. Entonces, el aluminio se puede recuperar, el vidrio lo mismo. El vidrio se puede... Con ciertos parámetros y para ciertas aplicaciones se puede reciclar. Hay muchas veces que el reciclado, y una cosa que nosotros trabajamos, es un rebuso, no es volver a lo mismo. El PET sí, el PET se puede usar lo mismo. Pero con el polietileno no se puede volver a polietileno. Vamos a decir, bueno, vamos a hacer la misma botellita o la misma bolsita original, pero se puede hacer otra cosa que implica que no va al enterramiento y que tiene utilidad. Y como tiene utilidad, tiene un valor. Entonces, uno puede construir un banco de plaza de polietileno y eso va a durar unos cuantos años y no se metió en el enterramiento y no ando dando vuelta en el sistema. ¿Cuál es la relación costo-beneficio de enterrar la basura o reciclarla? ¿Es tanta la diferencia? ¿O qué demanda, digamos? ¿Qué demandaría por parte de nuestro país organizativamente, presupuestariamente hablando? No, en general hay casos particulares en los cuales hay un beneficio económico. No son muchos, en realidad. En realidad, más en la Argentina, donde hay mucho espacio para enterramiento. Y hay también un poco de mitología de que el enterramiento es algo como si fuera enterrar residuos radioactivos y eso no es cierto. Durante mucho tiempo se llamó relleno sanitario. Por ejemplo, toda la costa del río Cuarto, donde están los clubes de fútbol, todo eso, todo eso es relleno sanitario en la vieja normativa. Obviamente no es muy sanitario, pero digamos, el reciclado, lo más importante a veces salva la cantidad de energía que se utiliza, porque todos esos materiales requieren energía. Y utilizarlos nuevamente salva la energía. En algunos casos de algunos materiales, pero que son muy específicos, es importante el punto de vista del material. No es el caso del aluminio porque el aluminio es muy abundante, pero qué sé yo, si uno trabajara la batería de litio, por ejemplo, y puede ser más interesante recuperar el litio. En cuanto a lo ecológico, ¿cuál sería la mejor decisión? ¿Reciclado o enterramiento? Es complicado. Es complicado y es específico. O sea, obviamente, fuera del tema de la materia orgánica compostable, esa sí es reutilizable, pero por otra manera, totalmente. Pero los materiales que son más o menos permanentes y dependen de las condiciones. Uno puede gastar más energía reciclando que la que realmente utilizó, utiliza el material nuevo. Todo depende también de la ecuación económica en el momento. Y el otro problema es si el residuo es lo que pasaba clásicamente con las pilas, de decir, bueno, si el residuo contamina o el aceite quemado, pero eso es otro punto totalmente distinto, porque eso hay que tratarlo como residuo peligroso. Entonces, ahí sí es un problema porque si uno lo entierra puede provocar contaminación y eso sí puede ser grave. Bien. Una última y breve. Los residuos peligrosos, que son los que siempre nos han preocupado, ¿están ingresando al país de afuera? Los residuos peligrosos están prohibidos el ingreso por la normativa. Más allá de la prohibición. Y bueno, eso es una cuestión de la autoridad pública, digamos. En general, yo creería que en grandes cantidades no. Se está cumpliendo. Porque además también hay una cuestión un poco mitológica de que alguien tiene mucho interés en tirarnos residuos peligrosos porque es mucho más económico que tenerlo en su propio país. Claro. Y eso, el problema del transporte, o sea, son generalmente materiales de gran volumen y gran peso, un transporte no es tan barato como para hacer eso. Pero obviamente no puedo saber si existe ese tipo de cuestiones. Lo más importante es tener la normativa porque hay muchas cosas peligrosas como la efedrina que ingresaban porque la normativa no las prohibía. Entonces, traían toneladas, no kilitos. Pero porque la normativa estaba absolutamente desactualizada. Recibos patológicos. Claro, claro. La cuestión de la normativa es estricta. También hay cuestiones de exceso por el otro lado. Por ejemplo, hubo un caso famoso acá en Río Cuarto de una ambulancia que fue donada en Estados Unidos y que tardó dos años en salir de la aduana porque justamente estaba prohibido, era considerado como era una cosa usada, era considerado un residuo. O sea, si lo consideran una cosa, claro, si es nueva, obvio, pero si es usada, yo he tenido ese mismo problema en traer cosas de investigación, intentar traer equipos en funcionamiento, pero usados en el resto del mundo, es muy difícil. Porque si entra dentro del criterio de que es basura, la aduana por lo menos a nosotros no vuelve a otro. Lo rechaza. Lo rechaza, no sea otro. Profesor Barbero, muchísimas gracias por su presencia hoy aquí. Gracias por aclararnos algunas dudas respecto del tema. Bueno, muchas gracias.